Amigas y amigos, miren que lindo este lugar, acá en el arroyo, espectacular. Una noche super calurosa, mañana vamos a tener un día, ya a partir de esta noche, lluvia, tormenta al sur del río Negro. Mañana a partir de mediodía sube la tormenta, digamos, se mueve la tormenta hacia el norte. Y ya para las primeras horas de la tarde vamos a tener lluvia en todo el territorio. Durante la madrugada, lluvia y tormenta que va a ser severa acá en el sur. Después del mediodía se va a poner, ni bien llegue la tormenta, se va a poner muy intensa en el norte. Atento a Artigas, Alto Paisa, Honduras, Rivera, Tacuarembó, Durazno. Van a tener tormenta intensa. Además de eso, va a hacer mucha calor. Mañana va a ser un día de tormenta con 38 grados. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, hay chance de que haya alguna turbunada, que haya granizo, que haya viento fuente. Realmente va a ser, va a ser de tener cuidado y va a ser de estar muy atento a lo que pueda pasar, ¿verdad? Amigos de Artigas, ya les voy diciendo que mañana amanece en con sol y casi 40 grados. Sépanlo eso también, hasta después del mediodía no cambia la situación. Así que bueno, no mucho más. Miren esto que hay acá, los dejo con esta frase. No importa de qué color sea el cielo, tú haces que el día se vea hermoso. Bueno, Guillermo, suerte en pila. Amigas y amigos, a disfrutar el día de hoy. Los voy dejando por acá. Gracias a todos los que estuvieron, se prendieron en la propuesta de Tarot Pinares. Más de 20 preguntas estuvimos contestando y bueno, ya les va a tocar. Mucha gente quedó afuera, pero bueno, ya les va a tocar una tiradita gratis. Saben que los esperamos en la página Tarot Pinares. Los quiero. Ya estamos agendando. ¡Gracias! ¡Gracias!